Y si hermos señoras y señores, el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro como no puede ser de otra manera Vamos a menear un poquito el bote acá con los chicos de la music Salsa Urbana Chica Ella me pone mal cuando empiezo a bailar, su lido camina, es que me pone a temblar, temblar, temblar Ella me pone mal, temblar, 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 cuando empiezo a bailar, bailar, bailar Y otro se la vacila, como va, como es, como es, como va, pa' que el baile lo mueva pa'lanti y pa' atrás Como va, como es, como es, como va, pa' que el baile lo mueva pa'lanti y pa' atrás Aquí el ambiente se puso bueno, la rumba bacana, ven aquí nos vemos Ah, tú te has hecho pa' que baile, pa' que tú te arrebates, ah, bienvenida pa' este party Que nos fuimos pa'lanti y pa' atrás, pa'lanti y pa' atrás, yo sé que te gusta Si tú te pegas más, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Si tú te pegas más, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Mira quién llegó, llegaron los que ponen el sabor Sí señor, ven que la rumba empezó Como rock, salsa para el bailador Esto se jodió, se jodió, baila Mira quién llegó, llegaron los que ponen el sabor Sí señor, ven que la rumba empezó Como rock, salsa para el bailador Esto se jodió, se jodió, baila Y de lejitos la vi caminando con sus sigues de tumbao Que me tiene arrebatao, arrebatao Loco por tenerla a mi lado, a mi lado Toda la noche bailando pegao Y chocame, chocame, chocame de lao Chocame, chocame, chocame de lao De lao a lao Suavecito mamita De lao a lao Como suena la pista De lao a lao Tranqui, tranquilita Chocame, chocame, chocame Mira que llego, llegaron los que ponen el sabor Si señor Ven que la rumba empezó Como no Salsa para el bailador Esto se jodió, se jodió bailando Mira que llego, llegaron los que ponen el sabor Si señor Ven que la rumba empezó Como no Salsa para el bailador Esto se jodió, se jodió bailando Y se jodió la fiesta Esta buena mi pana Mujeres y desorden Nos vamos hasta mañana Era las diez de la noche Yo la vi bailando Se acercó a mi lado Me dijo no pares, vamos Chato me quedé Ni siquiera su nombre sabía La saca a bailar Que tremenda maravilla Sí, tú sabes ¿Quiénes son los que están sonándolos? Es la virilicia Yo que todo está lo que hago Chuca, choca, chocabe Chuca, choque, choca, choque Chuca, choquela Chuca, choque, choca, choquela ¡Gracias!